Este episodio empieza con la madre de Rue reclamándole porque Jules le contó que ella ha seguido consumiendo, pero no hierba solamente, sino algo mucho más fuerte. Rue se vuelve loca y empieza a buscar la maleta, la que estaba llena de mercancía que ella tenía que vender y darle el dinero a la jefa de la mafia, ¿recuerdan? Su madre amenaza con llamar a la policía, ella le tira el teléfono y la madre dice que no le tiene miedo, que Rue se ha convertido en una muy mala persona y ella solo se ríe en su cara y dice que todo es culpa de ella, de la madre, se pone a gritar y entra al cuarto de Gia, la madre le dice que es mejor que se vaya, de un empujón la saca del cuarto y Rue empieza a preguntar por la maleta y patea la puerta hasta que le hace un hueco, busca un poco las pastillas y vuelve pero esta vez logra tumbar la puerta y sigue buscando la maleta, luego se calma y se disculpa con la madre pero se pone loca otra vez, luego la madre le revela que Jules y Ellie están en la sala, ella va hasta allí, cuando ve a Ellie lo entiende todo, sabe por qué se enteró cada quien, dice que él también es un adicto y le reclama a Jules porque lo primero que hizo al enterarse fue contárselo a su mamá y le dice que está muerta para ella y le termina, también le dice que se arrepiente de muchas cosas en la vida y que conocerla es una de las cosas de las que más se arrepiente, que Jules le roba la vida a los demás y la arruina, eso y que es una egoísta porque la abandonó cuando la necesitaba, cada vez que te veo me hace sentir enferma y si quieres ayudarme solo vete de mi vida, dice Rue y Ellie dice, no debía haber dicho nada, pregunta, ustedes creen que estuvo bien lo que hizo Ellie al contarle a Jules, déjenmelo saber en los comentarios, Rue ya más calmada acepta que la lleven a un hospital, empacan su maleta, la de ropa y van camino a rehabilitación, cuando Rue se entera de que van a rehabilitación y no a un hospital, obviamente se enoja, no es lo mismo ir a un hospital donde te desintoxican y te dan de alta a un centro donde debes estar internada al menos 6 meses, ella abre la puerta del auto en medio de la calle y escapa de allí, corriendo por la mitad de la vía siendo casi arrollada por los autos, en fin, logra escapar de su madre y hermana, en la noche va a casa de Fesco pero nadie le abre y sigue caminando sola por la ciudad hasta que llega a casa de Lexi, le abre, ella dice que está resfriada y que necesita el baño, apenas va allí lo primero que hace es buscar pastillas que la eleven o que puedan aliviar su síndrome de abstinencia, pero no encuentra nada, excepto unas joyas en el baño que roba, capaz para luego vender y conseguir más, pero cuando sale del baño está su madre, la han llamado, ella le dice que no va a ir al hospital y que no puede estar limpia para siempre, Casey le dice no basta con que estés limpia siempre, solamente debes estar limpia un día a la vez y Rue suelta una bomba y le pregunta a Cass, hace cuánto tiras con Nate Jacobs y revela que hace un mes vio que ella se subió al auto y se besó con Nate y obviamente Maddie le cree y se enoja y Casey empieza a llorar y Maddie la amenaza con golpearla y Rue aprovecha todo esto para escapar de nuevo a donde Fes, quien esta vez le abre y le dice que no tiene mercancía para que ella consuma, ella pide el baño y cuando Fes se va de ahí va a buscar pastillas y las encuentra, y Fes la descubre, le quita las pastillas y se vuelve loca de nuevo y Fes la echa a la fuerza de la casa. Ella en su afán de buscar pastillas aprovecha que una pareja se va de casa para entrar por el garage, va por la casa buscando pero se encuentra con un perro nada amigable, de por si es muy amigable y la deja tranquila, Rue encuentra muchas joyas, también ve una caja fuerte y la abre fácil porque los dueños no cambiaron la contraseña por defecto, encuentra más joyas y dinero pero la pareja llega a la casa de nuevo discutiendo, Rue se esconde debajo de la cama pero se dan cuenta que hacen falta cosas y la descubren, ella sale corriendo de la casa, para a vomitar y la policía pasa a su lado y le preguntan si esta bien, pero ella sale a correr lo que despierta las sospechas de los oficiales quienes van tras ella. ¡Suscríbete al canal! a a a a ¡Gracias! Luego de eso va donde la jefa de la mafia y le entrega 7 mil dólares, entre joyas y dinero Ella le dice que eso no es una casa de empeño y que es mejor que lo traiga todo en efectivo Ru le dice que pronto le pagará todo y la doña dice No te ves como alguien que vaya a pagarme pronto Y le da un discurso sobre la abstinencia También le dice que lo bueno de ser mujer es que siempre van a querer algo que tú puedes ofrecer Como diciéndole a Ru, ve y véndete y con el dinero me pagas Ella le ofrece algún medicamento para aliviar su dolor Le dice a Ru que no tiene pastillas pero en realidad sí las tiene Así que ¿por qué quiere usar el anestésico? Le pide a Ru que se desnude para que se bañe Y ya en la bañera la inyecta y empieza a tener recuerdos de cuando la bañaban de niña Del funeral de su padre, cuando conoció a su hermana, en fin Luego despierta, intenta salir de allí pero está encerrada con candado ¿Recuerdan que la jefa dijo que como sea iba a cobrar su dinero? Pues ajá, Ru encuentra unas llaves y trata de abrir con cuidado de no despertar a quien la vigila Abre la puerta y sigue con su sigilo con tal de escapar Es así como Ru logra escapar de la jefa de la mafia y les da Su madre está en casa y abre la puerta Ella piensa que es Ru pero el capítulo termina sin que sepamos quién llegó a casa de Ru Mi nombre es Alejandro Solán y nos vemos en el próximo horario sonido de Ufoy ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!